La propuesta de las chicas de médicos comunitarios junto con salud para festejar el día de la primavera con actividades para los chicos, acá armamos la carpita y con cosas de prevención, por supuesto. Trajimos cepillitos dentales, así que bueno, las chicas nos van a contar, alguna quiere agregar algo, que nos cuenten lo que vamos a hacer. Todavía no salieron los chicos, en realidad. Salió el sol, pero los chicos ahora vienen. Bueno, ahora seguramente van a estar los chicos y ahí vamos a estar también. Bueno, pero contanos, ¿qué va a pasar? A ver, veo bastantes lugares diferentes donde los chicos seguramente van a pasar. Claro, la idea es dividir los chicos y tenemos espacios algunos más recreativos con respecto a la primavera, esto de armar guirnaldas, que ellos se puedan pintar. Y después dos espacios más donde son más educativos y de prevención, donde se les va a explicar el cepillado de dientes, el lavado de manos, con respecto a la alimentación saludable, ¿no es cierto? Como mecharle un poco esto de la prevención, que es muy importante, que lo aprendan desde ahora, ¿no es cierto? Y bueno, también un espacio recreativo para festejar el día de la primavera. Perfecto. Prevención, algo que ustedes saben muchísimo. Bueno. Buen día. Siempre ella. Ella siempre. Bueno, sí, atención primaria es prevenir, ¿sí? Así que la verdad que queríamos hacer algo distinto y trabajar con, bueno, decidimos todas juntas venir al barrio Balaco a conocer también, porque no trabajamos mucho acá. Así que está bueno empezar a salir y poder hacer actividades con los distintos barrios. Por supuesto. Bueno, trabajar en el lugar, en el campo, ¿no? Que está bueno. Sí, salir a hacer actividades comunitarias, que también es una de las tareas que nos corresponde desde la atención primaria. Y bueno, esta vez nos trasladamos y estamos acá en el barrio Balaco para poder trabajar con los chicos del Jardín 910. Trabajar con los chicos, ¿no es fácil hacer prevención con los chicos o es más fácil? Sí, a veces es más fácil porque jugás, haces promoción y ellos aprenden mucho jugando. Por eso es la idea de venir al Jardincito hoy, invitar a las profes que participan y obviamente contar con la presencia de la directora que nos acompaña y con cada una que está presente acá. Bueno, ¿tuviste otra experiencia así en campo? ¿Es la primera vez? Sí, en realidad trabajando en los centros de salud, en las salitas, tenemos bastantes actividades. Hicimos el año pasado con lo del día de Navidad, armamos el árbol navideño. Sí, tratamos de salir afuera de la sala como para que no quede todo en que la gente venga a la atención, digamos, sino que salgamos nosotros a hacer la prevención. Perfecto. Bueno, estuvieron armando todos los espacios, estuvieron trabajando y ahora faltan los chicos. Sí, estamos esperando que, no sé, para que se diviertan, se distraigan un poco. Esa es la idea. Jugar y aprender. Jugar y aprender. Esa es la idea. Jugar y aprender.